Yo creo que no podía acabar el día mejor acompañada, los dos presentadores de la gala final de esta edición de Climmetrajes, Fernando Martín, Molo Cebrián. Fernando ya es una cara conocida, amigo de la cadena 100, ahora que no nos oye nadie, ¿este año mejor acompañado que el pasado? Sí, la verdad que sí, desde que se fue Molo, pues todo ha ido sobre ruedas, de hecho hoy ha sido nuestro reencuentro en esta final del Festival de Climmetrajes y bueno, no nos aguantamos, pero lo llevamos bien ante las cámaras. Hombre, a ver, yo sé que el año pasado estuviste mejor acompañado y la compañera bastante más guapa que yo, pero bueno, ha sido una gozada, la verdad que somos compañeros de, bueno, yo he estado mucho tiempo en cadena 100 y de hecho, vamos, sigo llevándome muy bien y vinculado, ¿verdad? Y con buenos amigos y aunque yo este año he cambiado un poco de aire, he cambiado de radio, ahora estoy en Radio Nacional, pues me comentó Fernando, oye, ¿por qué no te vienes aquí a presentar estos premios de Manos Unidas? La iniciativa me ha encantado, me he mirado la web, me he mirado todos los vídeos, la verdad que es una gozada y hoy cuando hemos estado presentando los vídeos, la final de los Climmetrajes, viendo el trabajo que se ha hecho y viendo lo que se ha querido transmitir a través de ellos, hemos salido como con el corazón más grande, corazón más grande, o sea, estamos contentos porque hemos visto que hay mucho por hacer, pero que la gente es consciente de ello y que está luchando para que cambiemos todos hacia un mundo mejor y con menos pobreza. Una cosita, vosotros que os curráis la gala de principio a fin y veis que los que se van de viaje son el jurado, no decís, oye, ¿y nosotros por qué no nos lleváis de viaje? Hombre, a ver, no te vamos a mentir, la verdad es que irnos a India, por ejemplo, nos encantaría porque tiene que ser un país maravilloso, que tiene un montón de cosas que ver, un montón de historia y aparte a grabar un vídeo con estos profesionales que han estado durante la gala, pues tiene que ser una experiencia única e inolvidable. Pero bueno, realmente los protagonistas son los que han hecho sus trabajos, sus Climmetrajes y se lo tienen muy, muy merecido. Nosotros nos conformamos con que el año que viene traigan el trabajo hecho y lo podamos ver otra vez. ¿Contamos entonces con vosotros el año que viene? Por supuestísimo, de verdad, esto una vez que lo pruebas, pues no puedes dejar de venir. Y además, mandar un mensaje desde aquí a todos los que habéis participado y habéis hecho los Climmetrajes, que son casi 900 en esta última edición, que repitáis, que el año que viene repitáis y se lo deís a los amigos para que en vez de 900 haya 2.000 Climmetrajes, que se pastigue el jurado, que le va a tener que ver, y cada vez esta buena idea se vaya expandiendo y seamos más los que disfrutemos con esto de compartir ideas y compartir Climmetrajes y compartir los valores de Manos Unidas. Pues muchas gracias, hasta el año que viene. A vosotros, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.